Bueno Feliz Navidad y feliz año nuevo Todo eso, en plan Hace como un mes que no subo vídeo O sea, es la primera vez que nos vamos a ver este año Y estamos a 23 de enero ya Voy a estar todo el vídeo con gorrito de Navidad Y música navideña Aunque estemos casi en febrero Evidentemente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha hecho bola lo de ser youtuber un poco ¿Qué tal ha empezado vuestro año? Pregunto El mío ha empezado como... Ha ido como así Y estamos en enero todavía ¿Qué ha pasado? Mira, primero se ha ido el bae ya El bae ya se ha ido Y además es que hace dos días Tuvimos aquí en casa un incidente O sea, se derrumbó nuestra casa Se derrumbó nuestra casa Es así Tenemos que aceptarlo Si no me seguís por Instagram No os habéis enterado de nada de lo que pasó Pero os dejo aquí la story que subí Porque... Amigas, es la una y media de la mañana Y toda nuestra cocina se acaba de caer al suelo Toda nuestra comida La vitrocerámica está rota Toda la cocina Toda... Hay que decir Mira, estábamos todas tranquilitas O sea, estábamos todas en la cama ya Tranquilas Viendo series Haciendo nuestras cosas Y os juro que de golpe Oímos el ruido Como más horrible Que he oído en mi vida Yo creí que se estaba cayendo Como el edificio entero Yo ya estaba viendo Mi muerte de cerca Yo ya había aceptado Yo ya me moría ¿Sabes? En casa Solo podemos usar el microondas Y el horno Así que bueno, el año Pues bien Ahí va, ¿no? En plan bien Bueno, hola chicos Hola chicas Hola chiques Hola a todas Real que... Ay, se me está haciendo súper raro hablar No me acuerdo ya ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah no, primero se me olvidaba Una cosa buena Que sí que tengo que contaros Es que este año También voy a estar en la Japán de Madrid Que es el 15-16 de febrero Creo, algo así Mira chicas En la página web de la Japán Vienen las fechas Pero que es en febrero En plan como a mitad De febrero más o menos Así que estaré ahí también Voy a estar igual que el año pasado Con Luca Con Gema En plan Zidonian Con Churi Con Alesia Con Blanca Con Des Con Holly En plan pues vamos a estar ahí Mucha gente Todos juntitos Así que eso Si queréis venir a verme Si queréis comprarme cosas Pues yo estaré ahí sentada Durante dos días enteros Para vosotras Exclusivamente ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vengo a hacer un challenge No sé si existe o no existe Yo lo vi hace bastante tiempo Se lo vi a Churi Pero hace como muchísimo tiempo Pero ella no lo hizo En plan ilustración ¿Sabes? Entonces no sé si existe o no existe Pero bueno Hoy vamos a hacer un challenge Que consiste en ilustrar Fotos de stock ¿Qué son fotos de stock? Pues son como Esas fotos que hace gente Que son como fotos así Como genéricas Para que tú luego puedas usar Para tus proyectos Para publicidad Para tus artículos Tus cosas ¿Sabes? Entonces es gente Que a lo mejor hace fotos De una pareja de la mano O fotos de una persona Con un traje de médico Haciendo como que te está Oscultando Fotos así como genéricas Que tú luego puedes usar Para tus cosas de la vida Pues si escribes un artículo Sobre médicos Pues puedes poner Una foto de stock Que es una foto Que hay en páginas webs Que tú pagas por esa foto Y la puedes usar Para tus cosas Hasta ahí es como Todo bien ¿no? Pero luego Hay como un submundo Dentro de las fotos de stock Que son fotos de stock Como un poco raras Un poco que no entiendo yo bien Ese fotógrafo O esa fotógrafa Que ¿por qué? No entiendo yo bien Entonces Lo que he hecho ha sido Buscar fotos de esas raras Y voy a ilustrar Dos de ellas En un principio Iban a ser tres Pero se me ha hecho bola la vida No me apetece hacer otra Así que van a ser solo dos Porque es que últimamente Se me ha hecho un poco bola A YouTube No por nada ¿sabes? Por vaguería Simplemente Entonces Eso es lo que vamos a hacer hoy Como os he dicho antes Yo esto lo vi hace bastante tiempo En el canal de Churi Pero ella como que hizo fotos Basándose en fotos de stock Como que recreó esas imágenes Haciendo fotos Entonces yo lo que voy a hacer Va a ser ilustraciones Pero eso sí Van a ser como Intentar Pero eso sí Va a ser como intentando Que quede guay ¿Sabes? En plan como hacer una ilustración Guay 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 no Porque tampoco me he esforzado mucho ¿Sabes? Son ilustraciones rápidas No quería estar ahí seis horas En cada ilustración Pero que quede guay la ilustración ¿Sabes? Que sea pues Que esté guay Voy a tener que leerme un diccionario Porque tengo como cuatro palabras En mi vocabulario Entonces Vamos allá Vamos a empezar por una Que es lo que estáis viendo ahora mismo Que esa foto Es que no entiendo No entiendo O sea No entiendo Que utilidad pueden tener estas fotos Por favor Si alguno de vosotros sois fotógrafos de stock O bueno Sois fotógrafos Pero vendéis algunas de vuestras fotos A páginas de estas de stock Decidme en plan ¿Por qué pensáis que existen estas cosas? Porque no entiendo Entonces bueno La primera como podéis ver Es un señor Con un bigotillo así Con el pelo En una coleta Y lleva como un vestido De estos típicos Que es como un mantel de cuadros De irte a hacer un picnic Y está pelando patatas Por algún motivo Que no entiendo Todo en esta imagen No entiendo No entiendo Entonces pues Esta es la que yo he querido redibujar Entonces ¿Qué he hecho? Bien Para las dos ilustraciones que vais a ver Pues he cambiado la postura Y tal ¿Sabes? No quería hacer como exactamente Esa foto de stock Quería hacer como una ilustración Basándome en esa foto Entonces como coger el personaje Entonces he hecho pues igual A este señor Raro Pues como de pie así de lado Agarrando la cestita De las patatas He querido centrarme sobre todo Como que diese un poco Como de mal rollito Porque es como lo que me transmite A mí esta imagen La primera vez que yo la vi O sea como que alegría No me transmitió ¿Sabes? Esta imagen No Me dio un poco de mal rollo Entonces he querido como Hacerle en la ilustración Los ojitos a ese señor Como que sean así un poco Como que no sabes muy bien Que transmite esa mirada ¿Sabes? Como un poco de señor Señor que no quieres encontrarte Por la noche Por la calle Bueno O sea Ni por el día Realmente No quieres encontrarte A este señor nunca Como os he dicho Son ilustraciones Que he hecho así Rapidito ¿Sabes? No me he esforzado En el sombreado Ni me he esforzado Mazo en el lineart Ni nada de eso Porque es que se me hacía bola ¿Sabes? Tampoco voy a perder 6 horas de mi vida En dibujar a un señor Raro Con un vestido Que es un mantel Con un cesto Con patatas Es que tampoco O sea No voy a gastar Horas de mi vida En hacer eso Que por cierto Sé que lo digo Como siempre Pero los bocetos No los he grabado Porque se me hacía bola Grabar el boceto Sobre todo en estos Como no tenía muy claro Hacia dónde iba a ir la ilustración Pues hice como Muchísimos bocetos Borré muchísimas veces Y volví como otra vez A empezar de cero Y todo eso Entonces pues no quería grabar Todo eso Quería hacer como la ilustración Tranquilamente Hacerla como para divertirme Porque la verdad es que El proceso del boceto Pues ha sido bastante divertido Porque son cosas Como que no suelo dibujar nunca ¿Sabes? De hecho son cosas Que espero no volver Tampoco a dibujar nunca Pero bueno El caso No hay mucho que contar De esta ilustración Porque es que no tiene macha Ah bueno sí La textura del vestido Está simplemente Pegada con Photoshop Porque es que No me iba a poner yo ahí A dibujar a mano Toda la textura de mantel E intentar que siguiese Las formas del cuerpo De las arrugas Mira O sea yo he copiado así Con el filtro de licuar Como que la he intentado Deformar un poquillo En algunas zonas Pero ya está ¿Sabes? Tampoco me va a mí La vida en este mantel Así que bueno Aquí está La foto de stock Que he escogido Y así es como ha quedado Y así es como ha quedado Mi ilustración Vale Para la segunda La segunda me gusta Mucho más que la primera Como me ha quedado Me parece que ha quedado Un personaje como muy cuqui Que la foto que utilicé Para esta segunda ilustración Es una chica Que acaba de salir De la ducha Como muy tranquilamente Está como con su albornoz Rosa así puesto Pero por algún motivo Que no logro comprender Tiene un pulpo en la cabeza Un pulpo real Un pulpo el animal Un pulpo Que ese pulpo Pues obvia O sea es un pulpo muerto Obviamente Porque lo habrán comprado En una pescadería O algo así Entonces no entiendo yo muy bien Que utilidad le puedes dar A esta foto de stock Porque estas fotos Están ahí a la venta ¿Sabes? Para que tú la compres Para usarla para tus cosas Ellos te venden como Los derechos de esa imagen Para que tú la puedas usar Para cosas ¿Quién va a usar? O sea ¿Para qué quieres esta foto? No entiendo Obviamente Yo no he pagado Ningún derecho de autor No sé si O sea A lo mejor no puedo sacar Estas imágenes en los vídeos Porque no he pagado Los derechos de autor De esas imágenes A lo mejor El siguiente vídeo De este canal Es desde la cárcel Bueno Nos arriesgaremos a ello El caso Yo lo que quise hacer Con esta ilustración Es que realmente El pelo de la chica Fuesen tentáculos O sea no quería dibujar Una chica que tuviese Un pulpo puesto en la cabeza Quería como Fusionar eso Y realmente El pelo de la chica Está hecho de tentáculos Además me molaba mucho Lo de que esté Como con los rizadores Estos de pelo Las cosas estas Que se ponen las abuelas Para rizarse el pelo No sé cómo se llama Porque como yo Suelo exagerar todo Y tal Pues le he hecho Como un flequillazo Hacia arriba Con la cosa esa De enrollar pelo Entonces me ha molado Bastante como ha quedado Como toda la zona De los tentáculos Y tal Que además es que No soy nada fan De dibujar tentáculos Porque se me hace Un poco bola Porque hay que hacer Como las ventositas Y tal Y ya sabéis que yo Cosas en las que Tenga que estar Metiendo un montón de detalles Es como que me quita La gana de vivir totalmente También es como que No le he puesto nariz Y le he puesto los labios Como muy muy grandes Porque quería que fuese Como eso Una mezcla entre pulpo Y humano Entonces que no tuviese Cara totalmente de chica Sino que sea una cara Así un poco como extraña Como que no entiendes Muy bien Que especie es eso Y bueno El encuadre que he elegido En plan la posición De la chica Y todo eso Es bastante similar Al de la foto Porque es que tampoco Podías jugar mucho más O sea Podrías jugar muchísimo más Seguramente hay gente Que podría hacer Locuras de encuadres Y de locuras De la posición del personaje Y escorzos Y todo Pero yo quería mantenerlo sencillito Y que se viese claro Que era una chica Que el pelo son tentáculos Entonces he elegido Un encuadre que es como Más o menos igual Que el de la fotografía Una composición más o menos igual Solo que la he puesto Pues como tocándose así El pelo Y realmente pues Poco más que tenga yo Que contaros Así que por fin Esta es la foto Que elegí para ilustrar Y así es como ha quedado Mi versión de esta fotografía Mi ilustración Y la verdad es que A mí me ha parecido Como un reto Mazo de divertido Mazo de dibujar cosas Que no sueles dibujar normalmente Y también las cosas que salen Son bastante divertidas Porque partes ya De una base Que es como muy rara Entonces Me molaría mazo Si quisiéseis Pues podéis Hacer este reto O lo que sea En plan Podéis buscar fotos de stock Que sean to raras O bueno Fotos en general Que sean to raras Y hacer una ilustración Con vuestro estilo Y a vuestra manera Y si hacéis eso Por favor Si lo subís a insta Etiquetadme O lo que sea Para que yo lo vea En plan Molaría que subieseis Vuestra ilustración Y la foto En la que os habéis basado Porque seguro que salen cosas Como en plan Mazo raras Entonces Si alguien hace eso Por favor Que me mencione Que me etiquete Lo que sea Para que yo pueda ver Esas cosas raras Que van a salir de ahí Y bueno Pues poco más Que deciros En este vídeo Real que es que Se me ha olvidado Mucho como se graba Pero bueno Tengo un montón Como de vídeos Preparados O sea no preparados ¿Sabes? Preparados en plan De que tengo la idea en la cabeza No de que haya hecho yo algo Que bueno Realmente Ahí hay un post-it Que llevan como Cuatro meses Con una lista Con un montón de vídeos Que quiero hacer Cosa que nunca hago Pero bueno Espero que este vídeo Os haya molado Que os haya divertido Las ilustraciones Espero que vosotras También probéis A hacer estas cosas Espero veros En la Japan de febrero Es la Japan de Madrid Obviamente Amigas Soy de Madrid No tengo dinero Lo siento mucho Yo a las llamas de Madrid De momento Y nada eso Espero que os haya gustado el vídeo Venga Chao Que os vaya bien ¡Gracias! ¡Gracias!